¡Gracias por ver el video! Pero hoy lo vamos a hacer con un ingrediente muy particular, piensen bien, no vamos a hacerlo con papa, vamos a hacerlo con Mapuey. Es raro, no todo el mundo conoce el Mapuey, también aquí en República Dominicana donde es endémico el Mapuey, ¿saben? Claro, es de aquí que nació, claro, nació también en América Latina, pero nació aquí también el Mapuey, no todo el mundo lo conoce, pero hoy, después de este programa lo van a conocer. Los ñoquis de Mapuey en Saber del Saber. Quieren cocinar, quieren tu saber del sabor, quieren marinar con pasión, cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor, el saber del sabor. Buenos días, buenos días. Y como estamos diciendo, aprendiendo tú el saber del sabor. Y una cosa que estamos aprendiendo es este trabajo, esta elaboración o esta receta que es la Chef del Mandil. Buenos días, como siempre le dice, saca el mandil, ponte el mandil y saca el Chef K&T. Siempre digo saca, ponte el mandil y saca el Chef K&T. Y vamos a conocer, ya el señor gastrónomo en la presentación dijo lo que se va a trabajar, o el ingrediente que vamos a sustituir lo que es el ñoqui tradicional, que se hace generalmente con papas, y hoy vamos a hacerlo con ñoqui, ricota y harina. Claro está, tenemos que ponerle un poquito de harina. Bueno, vamos ya a decirle, eso viene, señores, en una crema... Espera, espera, perdón, hacemos preguntas. ¿Cuánta harina le vamos a poner? Una proporción con... Mira, yo tengo... El 10%, el 20%, más o menos. Sí, vamos a decir el 40%. El 40%. Porque yo tengo una libra de mapoey aquí ya hervido previamente con sal, y lo que hice fue pasarlo por este majapuré. Usted lo puede hacer también, majarlo con un tenedor, en caso que no tenga este aparatico. Entonces, a esta libra, que viene siendo 16 onzas... Eso es solo mapoey, ¿eh? Sí, esto es solo mapoey. Son 16 onzas. Entonces, lo que le voy a poner son 6 onzas de harina, y le voy a poner, en este caso, media libra de ricota. Ya habíamos dicho, voy a trabajar con lo que es la ricota, las harinas. Vamos a ponerlos acá. Vamos a hacer la mezcla. Mire, esta preparación la voy a hacer de dos formas. Vamos a trabajar con dos formas. Voy a hacer lo que son unos ñoqui, la forma tradicional, y voy a hacer lo que son unos bollitos. Entonces, vamos a hacer lo que son una libra de mapoey, 5 onzas o 6 onzas de harina. Si usted ve que la masa requiere de un poquito más de harina, le puede ir incorporando, hasta que usted vea que tenga una textura a la masa, que pueda ser obvia o apta para manejar, trabajar, hacerla en forma de cilindro. Si usted vea que hacerla en la forma de cilindro para trabajar... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos lo que es media libra de ricota, una pizca de sal. Échale poca sal porque ya el mapoey, yo lo herví con un poquito de sal. Vamos a ponerle un huevo, en este caso, entero. Una pizca de aceite. Como le estaba diciendo, voy a trabajar una pizca, lo que hice es más o menos una pizca. Voy a trabajar, en este caso, dos tipos de presentación. Lo que son los gnocchi, vamos a trabajarlo, a sartearlo con la salsa de crema, que es una salsa de crema que voy a preparar, crema de leche. Igualmente voy a utilizar lo que es el extraquino, pero ahorita le voy a hacer lo que son los ingredientes. Y también voy a hacer unos bollitos de esta misma masa, de la masa de los gnocchi, y eso viene gratinado. Entonces, vamos a ir en el transcurso del tiempo, señor gastrónomo, mientras vamos a presentar el vino para maridar. ¿Usted está de acuerdo, Chef del Mandil, que cuando uno amasa la harina con ricota y con mapoey, lo que siente en la mano es casi sensual? Eso es verdad. Eso es verdad. Es un contacto. Exactamente. Es un contacto de suavidad, de todo lo que se hace hacerlo con amor. Bien. Sí, sí. La sensualidad no es solo amor, sea bien claro. Que dígame entonces qué es lo que es la sensualidad. Le lo explicaré con cómodo otro momento, porque ahora tengo, no, estamos viendo a Rodolfo, que está ahí, y que quiere hablar de los precios de hoy en Mercasanto Domingo. Hola, hola, hola. Después regresamos aquí. El programa Saber del Sabor, Rodolfo Tapia, desde el Mercasanto Domingo, para darte a ti los buenos precios. En este lunes, iniciando la semana, estoy en Embutidos y Alimentos, Joaquín Lai, atentos a estos precios que tenemos para ti. El pollo ahumado está a 60 pesos la libra. El jamón cocido del rey, 200 pesos, de 5 libras. Óyeme bien, 5 libras, 200 pesos. También tenemos el jamón picnic del rey, en 3, 5 la libra. Tenemos el queso cheddar Don Randall, a 95 pesos. La chuleta ahumada, 65 pesos. El salame ahumado tolentino, a 85 pesos. Tenemos la jamoneta clásica del cerro, que rica jamoneta, a 125 pesos. El queso cheddar Don Pepe, 115 pesos la libra. Máximo, qué buenos están los precios. Iniciando la semana, en Embutidos y Alimentos, Joaquín Lai. Ahora yo voy a ver qué puedo encontrar. Dónde están las frutas, los vegetales del Mercasanto Domingo. Síganme. Aquí estoy yo, Máximo, en el área de frutas y vegetales del Mercasanto Domingo. Aquí están los buenos precios para ti, que estás ahí en tu casa. Óyeme, el brócoli, 25 pesos la libra. Un brócoli fresquecito para todos ustedes. El coliflor, coliflor, lo tenemos a 35 pesos la libra. El apio, óyeme, un apio fresquecito, 18 pesos la libra. Estos son los buenos precios que tenemos para ti en el Mercasanto Domingo, en este día, iniciando la semana. Ven y compruébalo. Del Mercas, lo tenemos para todos ustedes. Del productor al consumidor, ya lo sabes. Ahora paso contigo, Máximo, al estudio, que siga el buen contenido en el programa. Saber. De Venezuela, Bolivia. Y esto sí, gracias Rodolfo, estupendo lo que hace siempre Rodolfo, todas las mañanas de allá, de Mercasanto Domingo. Y seguimos un momento. Exacto, y como siempre, todos estos vegetales, estos tubérculos, lo encontramos allá en Mercasanto Domingo y a muy buen precio. Miren, entonces, miren, ya ustedes ven, lo que estoy haciendo es como una forma de unos cilindros, ¿verdad? Y vamos a cortar, vamos a cortar más o menos de un centímetro y medio. Ok, en cocina siempre es bueno para alguna preparación usar los guantes, porque así el momento que tengo que trabajarlo esto, tengo la manita limpia. Entonces, con ese tenedor ya sabemos todos cómo se trabaja. Ya les había dicho que íbamos a hacer dos presentaciones, que son los ñoquis tradicionales y unos bollitos, señores. Los bollitos es trabajarlo así con las manos y ya. Entonces, en el transcurso vamos a ir viendo el trabajo. El bollito es una esfera. Exacto, es una exactamente, es un bollito que vamos a trabajar para así hacerle. Deja de ver cómo se hace el ñoqui otra vez. Ok, mira, exactamente. Haga dos, tres. Sabemos que, mira, usted lo que hace, perdón, con la mano, con el dedo, el dedo pulgar, vas a presionar en el tenedor y ve entonces la, exactamente. Hágalo, hágalo, hágalo hacia la cámara de manera que la gente vea. Ok, mira, es que la, ok, entonces presiono con la mano y bajo. ¿Sabe por qué esta parte acá lo que permite, usted sabe ya, señor gastrónomo, que absorba la salsa? Señora. Ok. Alguna vez me recuerdo que tengo que recordarle que quien que le enseñó todo soy yo. No, alguna cosa, señor gastrónomo. ¿A caminar o no me enseñó? Pero bien, a cocinar sí, parte. A caminar, no, claro. Bien, aquí tenemos al maestro Enrique Hermes que ya está visitando el color, el sabor, el aroma de este vino que tenemos hoy, que es de Torres, ¿verdad que es de Torres? La familia Torres. Vino, 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 vino tinto. Ahora sí adivinó con el vino tinto. Cosa que a mí me gusta, me fascina mucho. La diferencia, Riquelis, entre vino tinto y vino blanco es que uno es casi medicinal. Por las particulares y lo que aporta. Exacto, lo otro es para divertirse, pero el vino tinto es casi medicinal porque tiene toda su cosa buena que te ayudan también al corazón. Bastante, bastante, bastante. Háblame de este Torres que dice que... Bueno, en el día de hoy nos vamos para, seguimos en España, familia Torres, aunque su mayor concentración está en España, pero se ha diversificado por diferentes otros países, como es... Chile. Chile, 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 sí, compraron en California. California, California, hay unos cuantos países más, pero mayormente su concentración está en España buscando diferentes denominaciones y buscando algunos terroir donde ellos puedan producir vinos de calidad. En esta parte nos vamos, en el día de hoy, a lo que es la denominación del Penedés. Ya está un Cabernet Sauvignon con tempranillo, un vino bien estructurado, con color rojo rubí intenso, con aromas bien penetrados, con aromas de frutas rojas, algo negra, algo especiado. Algo como de casis, algo así como también un mentolado. Sí, mire. La verdad que está, Inay, está muy interesante. Ahora cuando lo vamos a probar para ver qué nos expresa. Ayúdese, por favor, de solo, porque yo ayudo al maestro. Escúchame, maestro. La verdad que está bien estructurado, ya en boca se siente unos taninos bien suaves, bien redondos, una acidez que también le ayuda a hacer, es un vino un poquito más jugoso, flotanino tan suave. Vuelvo otra vez, después de ver mi retro gusto, vuelvo atrás a surgir las notas de frutas, tanto como las frutas negras, como la ciruela y el casis. Y que al final bien equilibrado, la verdad que es un vino bien equilibrado para compartir y disfrutar. Eso, este vino, aparte que en reserva, y aquí en la etiqueta está hablando de 2014. 2014, 14.4%. Un vino que tiene 5 años. Entonces, 14% de alcohol, es un vino con buen cuerpo, es costoso. Bueno, este es un vino, el precio exacto en Cabo Alta no lo tengo, pero tiene que estar en unos 1.200, 1.400 pesos. Bueno, entonces, pensando que tiene 5 años de trabajo, bien o mal, son 5 años de trabajo, no es un vino costoso, absolutamente. Aunque tiene su paso por madera, pero usted no siente que la madera está por encima del vino. Sin embargo, usted siente que la fruta y el vino están vivos y que el protagonista no es la madera, sino el vino. El terroir del vino. Exactamente. Los sabores, los aromas del vino. Y eso es saber profesionalmente cómo trabajar un vino. Eso es muy importante. ¡Qué bien! ¡Vino, vino, vino, vino tinto! Dígame. Pero usted tiene que presentarnos todavía. Ay, me gusta. ¿Es verdad? El problema, señores, de la casa, ustedes tienen que saber que esos cuatro que están aquí, esos cuatro personajes que están aquí, ellos tienen que presentarme a mí. Porque ellos son siempre aquí, ellos son parte fundamental del programa Saber del Sabor. Que presento el divo, presento a Francisco, presento a la doctora. A la doctora que hoy llegó con 50... Con 20 años menos. Con 50 meses, con 50 meses. Y llegó que es una muchachita de primaria para mí. Gracias. Será por el vestido que te da la idea. Ayuda, ayuda. Ayúdate. Pero es también el aire. Mire, Anny, yo creo fuertemente que la edad es la que tú sientes, no la que tú tienes. Claro. Entonces, en ese momento, a mí me dio la impresión de que llegó una niña joven, fresca... Me siento así. ...para jugar con nosotros. No es que estamos trabajando. Estamos jugando aquí. Ya, está bien, está bien. Sí, es. Ahí que quería que usted llegara. Ahí, a abarcar. Pero ya se le acabó lo que es la presentación, la doctora. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los orígenes de la ricota? La ricota. La ricota que María utilizó, esta se hace en Sosua, ¿verdad María? Sí. Es cerca de Cabarete, no de Sosua. Cerca de Cabarete lo hace la zarina. Pero la ricota nació ya, uff, nació en el siglo III o IV antes de Cristo. Ya se hacía la ricota. Siempre por error se la inventaron, ¿eh? Porque las cosas buenas que comimos hoy en día se inventan por error. Normalmente el queso, el queso se crió porque se inventó, se descubrió el queso porque un hombre a caballo puso la leche adentro del estómago de una oveja y lo que tenía adentro la oveja dañó, dentro de comillas, la leche y ahí salió el queso. Este es un error. Pero todo esto el hombre lo ha desarrollado, he hecho. Ese, la ricota es romano, grieco y no egipcio. Pero sí, también en egipcio estaba la ricota. Siglo III antes de Cristo, fácil de hacer porque con un poco de limón o de vinagre se puede hacer en la casa. Es sencilla. La ricota es recocida. Lo que queda, después que tú hiciste el queso, lo puede recocer, preparar y después que lo preparó, ya lo tiene. Esa es la ricota. Pero, ¿qué fruta se conoce con el sobrenombre de fruta estrella aquí en República Dominicana? ¿Usted piensa que es carambola o carambola? ¿Piensa que es papaya o papaya? ¿O piensa que es topocho o topocho? Lo decimos después. ¿Qué fruta se conoce en República Dominicana con el sobrenombre de fruta estrella? ¿La carambola, la papaya o el topocho? ¿Quién es que no sabía eso? Carambola. Carambola es el nombre de la fruta. Piense bien. No, la carambola no tiene canción, señora. Bien, la carambola es lo que tenemos que decir y seguimos hablando gracias a Francisco que llegó, el vivo que habló y la doctora que se presentó. Ok. Qué lindo, ok. Sabe, 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 sabe. No, Máximo, ¿de dónde provienen los ñoquis? Tenemos dos problemas con los ñoquis. Tenemos dos entradas en la historia de la comida. La primera es que los ñoquis ya se hacían, tiene dos historias de verdad, ya se hacían los tiempos de los tiempos. Pero no se hacían exactamente como se hicieron después, porque eran solo bolitos de harina con un poquito de agua, alguna vez un huevo. Lo hacían los griecos, los egipcios, los romanos. Perdón que lo interrumpa, usted dijo bollitos. Sí, también bollitos, exactamente como esto, porque claramente la técnica. No, no, no es bollitos. La técnica para hacer los ñoquis llegó después. Pero los ñoquis de papa llegaron en 1880, cuando en una Italia llena de feudos pequeños, donde en cada uno estaba un conde o un marqués que manejaba todo a su antojo, y los molinos eran de ellos, los campesinos, pobrecitos, llevaban el trigo al molino. Y el molinero le decía, mira que el marqués dijo que desde hoy costa un 30% más, y entonces al final lo ahogaron todo a esos campesinos. Los campesinos no tenían más tanto trigo, y para hacer los bollitos o para hacer algo de comida, lo mezclaron con la papa, que era muy económica en ese entonces. La papa económica también hoy, pero en ese entonces era muy económica, entonces empezaron a hacerlo con la papa. Que es distinto de cómo lo vamos haciendo hoy. Si ustedes ven, eso es un poquito más claro, no es papa amarilla que utilizamos, es un mafuey que es más blanco. El mafuey que es blanco y con la ricota. Me imagino también, Máximo, que ellos hacían eso para rendir la comida, o sea, para hacerla más abundante. Y la segunda historia era la argentina, que ya la contamos me parece, que es que el día 29 los ñoquis se hacían en Argentina. ¿Por qué se hacían el 29? Yo le propongo esa musiquita que viene ahora. Como un ritual, mi madre, los 29, amasaba los ñoquis desde temprano. Esto de ahí, el 29 era el día más cerca del cobrar, era como el 14 de aquí, el 14 o el 24 de aquí, cuando todo el mundo está esperando que esté llegando el sueldo del mes. Y entonces, no se comía nada de importante, porque no estaba dinero, y se comía, el 29, se comía los ñoquis, porque eran lo más barato, lo más accesible, lo más asequible en realidad. ¡Ay, señores, cuántas cosas! Yo ando a la vida, o sea, el producto, la materia prima puede ser un poquito asequible, pero también hay tantas preparaciones que son muy asequibles como la que yo estoy preparando hoy. En el caso que voy a hacer las dos preparaciones, o vamos a decir, sí, los dos montajes finales, que uno es gratinado y el otro viene siendo salteado con la misma salsa, pero al final viene un poquito de salmón, que es para darle ese toque de colorido, exactamente. El salmón es costoso. Pero lo puedes obviar, señores, el salmón lo puedes obviar. Entonces, mire, para esta salsa, o esta crema de leche. ¿Con arenque se puede sustituir con arenque? Claro que sí, que se puede hacer. Salmón ahumado, arenque ahumado, siempre ahumado. Vamos a hacerlo a sabor de arenque. ¿Estás de acuerdo? No, del caso. Hacer unos bollitos o unos ñoquis de sabor de arenque. Miren, entonces, para esta salsa, lo que voy a utilizar es una cebolla blanca, en mediana. Voy a utilizar también lo que es dos cucharaditas de mantequilla, una tacita de, o una cucharadita, vamos a decir, de aceite de oliva. Voy a utilizar también lo que es la leche entera. Voy a utilizar lo que es la crema de leche. Y voy a utilizar lo que es un poquito de queso seco. En este caso, podemos utilizar igualmente la escamorza ahumada de las harinas. Entonces, mire, lo que hice fue en esta olla poner un poquito de, poner la mantequilla con el aceite. Y lo que puse fue a pochar mi cebolla. Según usted vea que vaya cogiendo ese colorcito caramelizado o pochadito. Entonces, vamos a comenzar incorporando lo que son la leche y después vamos a incorporar... Yo soy la cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Es verdad, porque la cebolla es tan rica y hay tanta persona que le molesta el olor a cebolla. Pero al final de comérselo es estupendo. No, no es eso. Es el problema. Un momento, un momento. La cebolla fresca. Usted abre una cebolla y la huele. No es dramático. Es olor a cebolla. Ahora... Si la pica y la deja media hora ahí. Si la pica y la deja media hora en la nevera o en el banco donde está trabajando, absorbiendo todas las bacterias malas que están en el aire, tiene un olor náuseabundo. Así. Entonces, mire, ya tenemos por lo menos cinco minutos sufriendo la cebolla. Lo que voy a hacer es agregarle, como habías dicho, lo que es la leche entera. Vamos a decir, recomendación muy importante. Cuando usted está haciendo una preparación con leche, es importante siempre tener los cuatro ojos dentro de la leche. Porque si lo deja solo, lo que la leche se puede hacer es cortar. Y entonces, al final de la preparación, usted lo que va a ver es una leche cortadita. Entonces, un poquito de pimienta. Y ya prácticamente, si usted no le gusta mucho la cebolla, usted va a coger lo que es la licuadora. Puede licuarlo y así se mezcla mal lo que es la cebolla y no la mastica. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer también hoy? Bien. Bien. Dígame, dígame, Divo. Sí, don Máximo, tengo una pregunta para la que es la doctora. Doctora, ¿qué tiene la ricota o qué contiene la ricota? Sí. Mira, es bueno aclarar que la ricota pertenece a los lácteos, en globo a los lácteos. Y tiene una cantidad muy poca de calorías. Por ejemplo, en media taza de queso ricota solamente tenemos 216 calorías. Pero lo más importante es que el queso ricota tiene vitaminas, minerales y ácidos grasos. O sea, que tiene ácido omega 3. Que es muy importante que la gente sepa esta propiedad del queso ricota. Que es una grasa muy buena. Que es una grasa buena, exactamente. Y tiene calcio. Así es, tiene minerales, tiene minerales, calcio, magnesio, fósforo. El calcio es muy bueno. Don Máximo, ¿usted me puede explicar lo que es el requesón fresco? La misma cosa que la ricota. En Argentina lo llama requesón, en Venezuela lo llama requesón, en la parte baja de América lo llama requesón. De aquí para arriba, pero aquí también se llamaba requesón antes. Es esa onda, esa ola de italianos que llegaron aquí con toda esa comida italiana. Que cambiaron prácticamente el nombre. Ahora se llama ricota. Ricota es por recocido. Es propio, no lo bote eso. Recuéstalo otra vez a 60 grados por 8, 9 horas con un poquito de vinagre o de limón, de jugo de limón. Y usted tiene una ricota estupenda. Ahora, claramente, la ricota industrial tiene otro sabor y tiene otra preparación que le permite durar algunos días más. Porque la ricota es bastante delicada. Se puede dañar fácilmente porque es fresca, es leche fresca, sin cocinarlo. Es parecida a la boruga que hacemos aquí en República Dominicana, porque lo hemos hablado anteriormente. La boruga se llamaba requesón. Requesón, exacto. Pero bien o mal eso, el requesón es un poquito más húmedo. Sí, perdón. Antes de seguir, se me había olvidado decir que también a esta preparación le voy a poner un poquito del extraquino, que es de las harinas. Ese otro producto que es muy bueno y que sale de una leche de vaca que vino de cuando la vaca era de verdad muy cansada y llegaba en el establo. Cuando llegaba en el establo, la vaca cansada daba una leche completamente distinta de la vaca que no hace nada. Completamente distinta, tanto es que se podía hacer un lácteos, pero ese también es lácteos, como es el extraquino. Extraquino es traco. Estraco en italiano es cansado. Piensa tú qué cosa. Dime. En un máximo, cambiando lo que es un poco por el tema de la... Bá, bá. Cambiando lo que es. No me hagas preguntas porque dice que si me dan la pantalla negra, yo le digo ahora mismo qué es la mandioga. Esto es fácil. ¿Por qué la hicieron tan fácil? Una mandioca es una yautía, una yuca o una batata. Esperamos, yo lo digo después. Bien, 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 bien. ¿Qué es la mandioca, señores? La mandioca se dice a la yautía, a la yuca o a la batata. ¿A qué se dirá? Ahora lo van a ver. Es la yuca, señores, que se dice mandioca. Mandioca es el nombre oficial de la yuca. Después se llama yuca. Recuerde que más honesto, más protección del medio ambiente, más innovación y más empresas. Yo la mato. Más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz es por algo que vendemos más. ¿Qué caras? En el silencio total de este momento poético, usted tiene una pregunta. Sí, me mocharon en el mensaje anterior. Don Máximo, yo que soy una persona, un ejemplo. Me mocharon, me gustó. Me mocharon. Diga. Una persona que no consume lo que es mucho el Mapuay. Pero, encuentro una persona que quiere que yo consume Mapuay. Pero, me gustaría saber cuáles son las características del mismo. Bien, realmente, primero que hablan las características, tiene que decir la doctora. Pero, hablamos un momento del Mapuay, que es endémico de República Dominicana. La diferencia entre endémico y nativa, es que endémico es de aquí. Nativa se puede cultivar aquí, pero viene de otro lado. Cuando se habla de Mapuay, es endémico de aquí, quiere decir que nació en República Dominicana. Pero, nació también en otros lados. Nació en la isla Quisqueya, cuando era Quisqueya, cuando era un pedazo único. Pero, era en Venezuela, en Perú, en la parte andina, en los Andes. Y ahí que nació. Pero, en ese mismo momento, en el Cretáceo, que estamos hablando, creo que sean 30.000 años atrás. Nació también en Asia y en África. Tiene varios puntos donde nació. Pero, también aquí. Son todos productos distintos. Son todos productos distintos. Si usted se para, yo digo, si no, no para. Me parece que me está diciendo algo, ¿me entiende? Ahora, espérate, que no ha acabado. Me estaba interrumpiendo. Y yo no sabía lo que iba a decir en el final. En Venezuela se cultiva muchísimo. En República Dominicana, no. Usted, para encontrar el Mapuey en un supermercado, aquí tiene que dar la vuelta a tres o cuatro supermercados. Yo leí que en el 2005, Francisco, estaban aquí 1.500 toneladas métricas de Mapuey. 2.700, 2.900, 2.900, ni un kilo. Nada. ¿Por qué? Sí, mira, lo que pasa es que, como precisamente estaba, usted comentaba ahorita, aquí en República Dominicana, es más, pues, se conoce como uno de los tubérculos más filos en términos de alimentos. Un llamado es que la persona lo busca mucho, pero no es tan común porque, en términos de comercialización, es un poco costoso. Sí. Hacerlo, hacerlo, cultivarlo es costoso. Y la venta. Tanto producirlo y la venta. Por lo menos tenemos un precio muy cómodo ahí en el Mercado Santo Domingo, que usted lo puede encontrar en 45 pesos la libra, 50 pesos. Pero si se dirige a otro centro comercial, pues, se lo puede encontrar de 80 a 90 pesos. Exactamente, a 80 a 90 pesos. Entonces, se pone un poquito costoso, porque en realidad es el hermano de la yuca. Sí, señor, es el hermano de la yautía, de la yuca, la misma cosa. Tiene más minerales, tiene más propiedades. ¿Cuántas tiene, doctora? Sí, tiene innumerables propiedades. Lo principal es que es un tubérculo, es bueno recordar eso, y que tiene un 38% de almidón. O sea, es almidón en su máxima cantidad. Exacto. Pero además, tiene el poder de aglutinante y es pesante. O sea, es lo que le da esta, ¿verdad, María? Esta capacidad a la... De hacer lo ñoqui. De hacer lo ñoqui. Si no, no se hace lo ñoqui, sino aglutinante. Exacto. Exactamente. Y es pesante también. Pero además, tiene fibras. O sea, en 100 gramos de Mapuay, pues podemos encontrar 5 gramos de fibra, que eso es mucho, ¿eh? Entonces, es importante tener claro estas propiedades, además de que saben ya que tiene bastante vitaminas y minerales. Inclusive, se dice que tiene más minerales que la yuca, que la papa y que otros tubérculos. Yo encontré, yo encontré. Sí, lo que pasa es que esta preparación de don Costela, señor gastrónomo, ya yo hice... Mire, yo ustedes ven cuando los ñoqui, cuando son frescos así, y aún si usted los lleva a congelar, requiere de poco tiempo. Agua hirviendo y ya usted ve cuando comienzan a sumergir, ya quiere decir que están los ñoqui. Entonces, aquí en esta bandeja lo que puse fue un poquito de la crema. Voy a poner los ñoqui, le voy a echar otra capa de lo que es la salsa y voy a llevar a gratinar. Ya no le quito más tiempo, ¿bien? No, no lo quito. Como un reto al mi madre los 29, a repetir, amasaba los ñoqui, allá cobraban el 30 a ellos. Ahora, si yo cobro, Riquelme, si yo cobro y quiero ser sommelier, si yo cobro y cobro poco y pienso que un sommelier gana tanto dinero, o por lo menos tiene una posición buena en un restaurante, ¿puedo hacer algo con ustedes de la asociación dominicana Sommelier? Bueno, mira, nosotros estamos pensando hacer diferentes cursos. Entre ellos hay un curso que lo da el maestro Pablo Díaz, auspiciado por una casa distribuidora. Este curso es totalmente gratis, solamente con el material de apoyo, pero solamente va dirigido a las personas que trabajan en restaurante. Ah, pero usted está diciendo que no es todo el mundo que está viendo el programa ahora que puede ir a hacer el sommelier. Me parece justo. Bueno, la persona que ya trabaja en un restaurante, que tiene una práctica. O trabaja en una tienda, digamos en un supermercado, pero en el área específicamente de los vinos, esas personas sí pueden optar por... Y no tiene costo. En definitivamente, un 100% digamos algo, porque el costo de los libros más algunos otros viajes, que son también para inculcar lo que son los conocimientos, eso tiene un costo.